Hola amigos, bienvenidos al canal, México, su gente y sus tradiciones. Me complace anunciarles que, a partir de ahora, publicaremos videos sobre nuestra lengua indígena, el chinanteco. Analizaremos diversos materiales disponibles para contribuir a la difusión del chinanteco y sumar esfuerzos para su preservación. Nuestra intención es que las nuevas generaciones, sin importar donde se encuentren, conozcan y se sientan orgullosas de sus raíces, así como muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra lengua. La lengua es un elemento fundamental de nuestra identidad y nos distingue entre las mismas comunidades indígenas y de la sociedad en general. Recuerdo que, hace un par de décadas, en las escuelas, estaba prohibido expresarse en chinanteco, incluso, si lo hacías, ameritaba castigos, por parte de los docentes. Sin embargo, hoy en día es primordial, emprender acciones, para evitar la desaparición de nuestras lenguas indígenas. Vamos pues. Cualquier comentario, sugerencia, u observación, que aporte a este proyecto, son bienvenidos. Como primer documento que empezaremos a analizar, es la Guía para leer el Chinanteco de San Juan-Quiotepec, publicado por el Instituto Lingüístico de Verano en la Ciudad de México, en 1983. Como su nombre lo indica, se trata de un documento que nos facilita a entender cómo está estructurado el alfabeto del chinanteco, que se acota a la variante que se habla en San Juan-Quiotepec, y en la comunidad de San Martín-Buenavista, del municipio de San Pedro-Yolox. En lo personal, considero este documento, como un excelente guía para ir descubriendo, cómo se conforman las palabras del chinanteco. Evidentemente a lo largo de nuestros videos, daremos algunas opiniones, no con el afán de cuestionar, ni criticar el documento en mención, sino más bien, serán comentarios para retroalimentar el aprendizaje de nuestra lengua. En la descripción del video, dejo el link, donde se encuentra disponible esta guía que estaremos analizando. Muy bien entonces, como primera lección revisaremos el alfabeto del chinanteco. Que de acuerdo con esta guía, ésta se conforma por 19 consonantes, en donde 12 de los consonantes suenan iguales o muy parecidas a las del español, y los otros siete restantes, presentan un sonido distinto al del español. Asimismo, dentro del alfabeto del chinanteco encontramos ocho vocales, de las cuales, cinco suenan igual a las del español y las otras tres suenan distinto. Por último, este alfabeto también se conforma por tres tonos y un acento. Vamos entonces a analizar primero las consonantes. Comenzamos con la letra C, y como ejemplo, tenemos la palabra UNO, que en chinanteco suena. Tenemos también la letra F, y como ejemplo, la palabra CUERNOS, que en chinanteco suena. Luego tenemos la letra J, que se pronunciación es un poquito más suave, como ejemplo, la palabra LIBRO, que en chinanteco suena. Luego tenemos la letra L, y como ejemplo, la palabra TRAMPA, que en chinanteco suena. Tenemos también la letra M, y como ejemplo, la palabra HOJA u HOJAS, que en chinanteco suena. Luego, tenemos la letra N, y como ejemplo, la palabra CARA, que en chinanteco suena. En este caso, esta palabra en chinanteco, es una palabra compuesta, la primera significa CARA, y la segunda, significa PERSONA. Luego, tenemos la letra Ñ, y como ejemplo, la palabra HILO, que en chinanteco suena. Luego, tenemos la letra P, y como ejemplo, la palabra PALOMA, que en chinanteco suena. Luego, tenemos la letra S, y como ejemplo, la palabra HILO, que en chinanteco suena. Tenemos también la letra T, y como ejemplo, la palabra BLANCO, que en chinanteco suena. Luego, tenemos la letra X, y como ejemplo, la palabra PEÑA, que en chinanteco suena. En este caso, la letra X, en chinanteco, no suena como J de México, ni como X de EXTRA, ni como S de Xochimilco, sino como una combinación de S, H. Luego, tenemos la letra Y, y como ejemplo, la palabra MARÍA, que en chinanteco suena. Cabe señalar, que esta palabra en chinanteco, en realidad, se usa para dirigirse, a cualquier persona femenina, más aún, si se desconoce el nombre de la persona. Asimismo, si se conoce el nombre de la persona, de todas formas siempre se usa, y siempre va primero esta palabra, y enseguida, el nombre de la persona femenina. Bueno, en resumen entonces, tenemos el primer segmento de los consonantes, que presentan un sonido similar a las del español. Como repaso, estas palabras, en chinanteco suenan. Com, con, con, fie, fie, hey, 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 la, la, mu, 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 naita, naita, nille, nie, ni, po, 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 sa, po, po. Sa, ta, ta, sha, sha, ya, ya. Ahora, vamos a revisar las consonantes que según la guía que estamos analizando, suenan diferentes a las del español. Empezaremos con la letra B, que en este caso, suena como una combinación de MB. Como ejemplo, tenemos la palabra burro, que en chinanteco suena. Puede que este tipo de combinaciones no sean tan perceptibles a los oídos de las personas. Sin embargo, para un hablante del chinanteco, estas variaciones o combinaciones de sonidos son totalmente identificables. Por ello, intentaremos de exagerar un poco la pronunciación para hacerla más audible. Tenemos también la letra D, que de acuerdo a la guía, puede tener dos sonidos. La primera, como una combinación de ND. Y la segunda, propiamente el sonido que ya conocemos en español. Como ejemplo, para el sonido que presenta la combinación ND, tenemos la palabra Dios, que en chinanteco suena. Así mismo, para el sonido de la letra D, que es similar al español, tenemos como ejemplo, la palabra sí, que en chinanteco suena. De la misma forma, la letra G, que de acuerdo a la guía, puede tener también dos sonidos. La primera, como una combinación de NG. Y la segunda, propiamente el sonido que ya conocemos en español. Como ejemplo, para el sonido que presenta la combinación NG, tenemos la palabra dos, que en chinanteco suena. Asimismo, para el sonido de la letra G, que es similar al español, tenemos como ejemplo, la palabra dos más. Pongan atención, es en la última palabra, donde la pronunciación de la letra G es igual al del español. En chinanteco suena. Continuando con nuestra lección, la guía que estamos analizando nos presenta como parte del alfabeto, la siguiente combinación de letras, NG. No obstante, desde mi punto de vista, esta combinación, es el mismo sonido que veíamos en la lección anterior, que presentaba la letra G, por lo que, desde mi opinión, esta combinación, no debería formar parte del alfabeto, porque, el mismo sonido, lo presenta de por sí, la letra G. Pero bien, escuchemos entonces, el ejemplo que nos presenta la guía, la palabra carne, que en chinanteco suena. Tenemos también, la letra R, que en realidad, esta tiene un sonido similar al del español, por lo que debería de clasificarse, en el primer segmento de consonantes que vimos al principio. Como ejemplo, tenemos la palabra maduro, que en chinanteco suena. Rai. 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 Ahora bien, la palabra maduro en chinanteco, tal como lo estamos presentando, solo aplica para referir a los animales, ya que para referirnos a algo diferente, como frutas, se utiliza una palabra un poco diferente. Tenemos ahora, la letra W, que de acuerdo a la guía, suena como huerta, sin embargo, desde mi apreciación, considero que más bien, esta letra, suena como una combinación de FB, o como un leve zumbido, como de una abeja. Veamos estos dos ejemplos, las palabras lejos y blanco, que en chinanteco suenan. Vean. 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 Voa. 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 Insisto amigos, con la finalidad de hacer más perceptibles los sonidos, exageramos un poco la pronunciación de estas palabras. Por último, tenemos como parte del alfabeto, este apóstrofo, que es uno de los sonidos, un tanto complicado de pronunciar. Pues, inicia como de golpe, y termina igual, de golpe. Veamos el ejemplo, la palabra durazno, que en chinanteco suena. Au. 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 Ya para concluir, veamos nuevamente, como se pronuncian estas palabras, que de acuerdo con la guía que estamos revisando, se clasifican en el grupo de consonantes que suenan diferentes al del español. Vean. 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 Vean Muy bien amigos, nos vemos nuevamente en nuestra próxima lección. No olviden suscribirse al canal. Gracias.